Hola a todos, para hoy tenemos una versión de humos un poquito diferente con aguacate y guisantes. Así que comenzamos. De un mortero ponemos el sésamo, lo machacamos, añadimos el ajo y el jengibre. Y lo machacamos todo hasta formar una pasta. Ponemos los garbanzos, los guisantes cocidos, un aguacate, la pasta de jengibre, ajo y sésamo, perejil, zumo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta negra, comino y un poco de agua. Trituramos todo esto. Nos arimos con un poco de pimentón dulce y aceite de oliva. Y a disfrutar.